Hola, buenas noches. Félix María Ruiz fue uno de los denominados febreristas dominicanos que lucharon por la independencia de la República Dominicana en 1844 y fue, junto a Juan Pablo Duarte, Jacinto de la Concha, Juan Isidro Pérez y otros, de los fundadores de la Trinitaria el 16 de julio de 1838. Félix María Ruiz nació en la ciudad de Asua de Compostela en 1815. Participó activamente como militante de los intereses trinitarios durante la gesta independentista de 1844. Félix María Ruiz también fue uno de los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. También fue uno de los fundadores de la entidad cultural La Finantrópica ideada por Duarte para contribuir a la fundación de la República Dominicana. Luego de proclamada la independencia el 27 de febrero del 44, Ruiz fue perseguido y declarado traidor de la patria, por lo que fue encarcelado y expulsado del país, junto con otros trinitarios, por órdenes de Pedro Santana Familia, a la sazón, jefe de la Junta Central Gubernativa, en vista de la negativa de los trinitarios de apoyarlo a la presidencia, propugnando por que Duarte fuese el presidente. En virtud de la resolución también fueron declarados traidores a la patria JJ Ilias y Juan Isidro Pérez, por lo que fueron condenados al destierro a perpetuidad. El primer grupo, encabezado por Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, fue expulsado del país el día 26 de agosto de 1844. Luego de que fue expulsado, no retornó más. En el año 1890, el Congreso Nacional le asignó una pensión vitalicia y dispuso su repatriación desde Venezuela en un barco de la marina, pero no pudo venir. Se estableció para siempre en Venezuela, pero se mantuvo fiel al ideario duartiano. Envejecido y enfermo, falleció en Venezuela el 17 de octubre de 1891. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la República Dominicana, reposando en la Capilla de los Inmortales, de donde fue llevado al Panteón de la Patria. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en gráficas en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.